En el vibrante mundo de la radioafición, pocos nombres resuenan con tanta dedicación y entusiasmo como el de Rubén Martínez López, conocido por su indicativo CL8RV. Rubén se ha destacado por su incansable búsqueda de momentos para hacer radio y su compromiso con esta noble afición. Por su constancia y dedicación es en la actualidad el presidente del Radio Club de Contramaestre en la oriental provincia de Santiago de Cuba, en la mayor de las Antillas, Cuba. Entre sus méritos está ser creador del boletín radial Grito de Bar, que se transmite por la banda de dos metros y el cual logra alcance internacional con su publicación en el canal de Selvamar Noticias de YouTube. Hoy tenemos el privilegio de conversar con él y conocer más sobre su trayectoria y su amor por la radio. Rubén, gracias por recibirnos. Para empezar, ¿qué representa para ti la radioafición y ser presidente del Radio Club de Contramaestre? Para mí la radioafición representa mucho más que un hobby, representa una filosofía de vida, algo inseparable ya de mi quehacer diario. Por mucho trabajo que tenga siempre busco la manera de encontrar un momento para estar a la escucha. En el 2023, realizan las elecciones en nuestro Radio Club y producto de problemas de salud que tenía nuestro presidente, no continuó y me eligen como presidente de esta organización de base de la Federación de Radio Aficionados de Cuba, FRC, y ya lo que antes era un entretenimiento se convierte en una responsabilidad al frente de 19 colegas acá en el municipio de Contramaestre en la zona más oriental de Cuba. Esto se ha transformado para mí en una gran familia que me ha ayudado en el actual proceso de preparación y en este andar por el mundo de las ondas hercianas. Soy subdirector de un combinado deportivo acá en el poblado de Baire, con 94 trabajadores, pero bueno siempre buscando el tiempo para compartir con los colegas de la radio. Así nos desenvolvemos en este mundo y bueno muy contento de compartir con todos mis colegas. ¿Cómo surge la idea de realizar un boletín radial y que alcance ha tenido el mismo, incluso, a nivel internacional? La idea del boletín radial surge a partir de una escucha que pudimos realizar del boletín surco del Radio Club de Songo la Maya, acá en la provincia de Santiago de Cuba. Pudimos darnos cuenta del nivel instructivo e informativo que tenía este boletín, y ya estando al frente del Radio Club de Contramaestre, hicimos la propuesta a los colegas de crear nuestro propio boletín en el municipio. Nos concedieron el permiso y comenzó el boletín radial cada viernes a partir de las 19 y 30 horas por la frecuencia interna de acá de los 145.550 MHz, y, bueno, comenzamos a grabarlos para hacerlos extensivos a aquellos colegas que, por una razón u otra, no podían escuchar el boletín por las condiciones radiales que pudieran tener en esos momentos. En una de esas divulgaciones a través de las redes sociales, creando un grupo de historias de radioaficionados con el fin de divulgar también las historias de los Comparten Este Sano Entretenimiento, dentro y fuera del municipio, ingresó a nuestra comunidad el colega Manuel Carrasco Serra, EA3 y EAZ, del equipo de redacción de la revista española para radioaficionados, Selvamar Noticias, y ya estando dentro de la comunidad, se integró al grupo del boletín y, al escucharlo, nos hizo la propuesta de realizar la publicación del mismo a través del canal de YouTube de la revista Selvamar Noticias. Y a partir de entonces estamos en este canal, agradecido del colega pues gracias a ello tenemos un alcance internacional y muy buena aceptación en diferentes latitudes dentro y fuera acá del país. ¿Recibes el apoyo y colaboración de la familia para dedicarle un tiempo a este entretenimiento? La familia me ha apoyado mucho, no sólo en el tema del hobby, sino con la preparación del boletín radial. Mis padres y mi suegro son los primeros críticos de cada emisión y en ocasiones son los que me sugieren el tema. Mi esposa, con toda su paciencia, colabora en el apoyo al tiempo que tengo que dedicarle a la preparación del boletín, incluso después de mi jornada laboral y muchas veces en las madrugadas haciendo búsquedas para la realización del mismo. Ella es también mi guardián para evitar interrupciones durante el tiempo que le dedico a la grabación que realizo únicamente con el móvil. El boletín se ha convertido prácticamente en parte de mi vida. Es un reto por la necesidad de tener que sacar un tema diferente cada semana. Entonces, son cosas en las que la familia constantemente nos está apoyando. Y bueno, siempre uno acá aprendiendo e informando para dar a conocer a todos las maravillas de la radioafición. Colaboran acá con nuestro boletín con informaciones, con propuestas de tema, colegas como Héctor García, CO7HH, y Joel Carrazana Valdés, CO6JC, que siempre están al tanto y manteniéndonos informados de cómo se va desarrollando nuestro boletín. ¿Qué es lo que más te atrae de la radio? Lo que más me atrae de la radio es la posibilidad de hacer amigos, amigos verdaderos y la oportunidad de ayudar a otros ante cualquier situación. No soy experto en temas de electrónica ni de cacharreo, pero, bueno, me gusta estar atento siempre en frecuencia para cualquier situación que se pueda presentar. Por lo general, me gusta escanear las frecuencias directas y experimentar hasta dónde puede llegar mi señal. Y, bueno, probar repetidores lejanos, solicitar reportes para conocer alcance. Siempre me atrajo mucho el mundo de las comunicaciones y me gusta explorar lugares distantes, contactar con nuevos amigos y hacer todo lo posible porque otros colegas puedan conocer acerca de esta maravillosa experiencia de la vida de los radioaficionados. ¿Qué mensaje tienes para los radioaficionados del mundo? Que cada vez que tomen el micrófono en la mano para realizar cualquier contacto, sepan que no sólo están sacando al aire la imagen de su estación, sino la imagen de su municipio, de su provincia y de su país. Por lo cual, todo lo que debe primar en cada contacto es la ética y el respeto, no sólo por nosotros mismos, sino a todos aquellos que nos escuchan, que disfruten la radio, que hagan amigos y que estén siempre dispuestos a ayudar a otros, sean radioaficionados o no. Unidad y solidaridad son las palabras de orden en los momentos en que vive nuestra radioafición a nivel mundial. Y por mi parte seguiré haciendo radio, haciendo amigos y esforzándome por como decimos siempre, donde no llegue mi abrazo, llegue mi señal. A medida que concluimos esta inspiradora conversación con Rubén Martínez López, queda claro que su dedicación y esfuerzo han dejado una huella profunda en la radioafición cubana. Su compromiso con el Radio Club de Contramaestre y la creación del boletín radial Grito de Baire, son testimonio de su pasión invariable por la radio.